¡Aplausos! Y yo coquetamente viendo hice como que no vi Me dijo hola porque tan sola en ese tiempo estaba muy decepcionada en el amor Le conté toda mi historia de mi infierno y de mi gloria La experiencia de un intento de un ayer que mal viví Al lado de un querer que me hizo ver mi suerte Me quería causar la muerte y por eso fue que huí Y me encontré con esos ojos verdes claros Como los mares, como los lagos Y yo albiré su boca que no hablo mentiras La nueva historia hoy se escribía Un bello idilio recién nacía Me hizo una guirnalda con puras mugambillas La puso en mi frente Yo me sentí divina Me convirtió en su reina y me llevó en su barca Vivimos a lo lejos del puerto de Vallarta Oímos de las olas un canto dulce y suave Y vimos las gaviotas mis consentidas aves volar Y al ritmo de la barca yo me entregué en sus brazos Me perdí en el verde mirar de sus ojos Vimos el sol ponerse Vimos oscurecerse Y de un momento a otro el cero apareció Nos vimos en silencio Pedimos tres deseos Doce me concedieron y el otro aún no Hoy mi deseo es Estar en esa barca Volver a estar en el edén Del puerto de Vallarta Hoy mi deseo es Estar en esa barca Volver a estar en el edén Del puerto de Vallarta Volver a estar en el edén